Mucha rabia, pero es que por eso da mucha rabia que ella no sea clara. ¿Por qué? Porque hay millones de mujeres que son golpeadas y violentadas y no es un tema con el que se pueda jugar. Hay que decir, yo fui violentado o no fui violentado cuando ya me decidiste hablar. Pero fue clara, el punto es que jurídicamente... Pero fue clara, pero si todo... Pero fíjate, la consecuencia es el comunicado público de Iván Zamorano. Es porque fue meridianamente clara ella. Ahora, el punto es que jurídicamente tuvo el tino de no meter las patas. O sea, clara fue Belén y algo cuando presentó el... Ah, pero tú has visto Belén y algo haciendo declaraciones clara? Jamás. ¿Lenny Santana quiere agregar algo? Claro. No, no quiero agregar nada, ya estoy mosqueadísima porque... Es que ella está diciendo claramente, claramente, en español, en castellano, que después se demostró que todo eso que ella montó, se demostró que no era tan grande con lo del Chino Río, ¿sí o no? Lo has dicho tú. ¿Y él te sigue rebatiendo? No, no, es que no, yo no estoy diciendo que sea... No, 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 yo no estoy diciendo que sea algo categórico. Lo que estoy diciendo... Es cachondeo, broma. Oye, 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 por favor. Está resultando francamente insultante. O sea, te he tratado como una reina. Uy, sí. Madre mía, si fueras a tratarme como una reina... Oye, pero ten sentido del humor, hombre, que no vamos a estar espesos. Bueno, ya, me río. Somos mayores, pero si pudiéramos que somos tan mayores. Sigamos al tema.